Un arsenal fue localizado en la zona 3 capitalina, el cual está siendo analizado para conocer si fue utilizado en actos criminales. Así es, en torno a este tema que ha llamado la atención, sobre todo cuando se dan este tipo de operativos por parte de las autoridades y verifican en algunos inmuebles armas de fuego, se genera un poco de duda. Y en este caso, por eso es que ahora vamos a entrevistar al licenciado para que él nos explique un poco cómo se realiza este operativo en la zona 3. Sabemos que encontraron más de 10 armas de fuego, pero ahí sigue un análisis, licenciado, verificar si han sido utilizadas para algún tipo de crimen o qué más. Gracias. Efectivamente, la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó un operativo donde se solicitó una orden de allanamiento. Se hicieron los estudios, los análisis sobre la información, se hizo la petición entre el órgano contralor, lo autorizó inmediatamente, ingresamos ese mismo día, menos de 24 horas después de obtener la información, y se logró la obtención de evidencia balística consistente en más de 10 armas de fuego, pero no eran armas de fuego convencionales. También de eso tenemos chalecos antibalas, tenemos radiotransmisores, tenemos también una serie de municiones exclusivas del Ejército. Estamos verificando algunas antiblindaje, eso lo indicará el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a donde está siendo trasladada toda esta evidencia. También tenemos más de cuatro fusiles de asaltos, los cuales son utilizados no solamente para ocasionar muertes en Ciudad de Guatemala y en el resto del país, sino para infundir temor. Aparte, sabemos de que este tipo de armas son utilizados por el crimen organizado, por el poder de fuego que tiene. Esto ingresa en nuestros expedientes, generamos información con otras unidades de fiscalía para ver si tiene algún tema de vínculo criminal con otros expedientes que están recientemente siendo investigados. También le quiero informar que estas armas serán rastreadas a nivel mundial, que ya tenemos funcionamiento del E-3 para verificar dónde fueron fabricadas, dónde fueron vendidas y cómo fueron ingresadas al país. La fiscalía tiene una unidad contra el tráfico ilegal de armas de fuego, que es la que actualmente tiene la investigación de ese expediente. El acto licenciado, debido a que son diversas armas de fuego, pues genera la duda a los guatemaltecos. ¿Hay algo también para poder aclararlo? Esto, ustedes actúan en este operativo, pero no tiene que ver con las personas que están desaparecidas y que en algún momento se dijo que estaban ahí. Para poder aclarar también un poco esto, porque ustedes solo hacen el operativo por cuestión de las armas de fuego. Nuestras unidades de investigación especializadas contra el tráfico ilegal de armas de fuego es la que obtiene la información, nos hacen las peticiones y es que encontramos la evidencia. Obviamente encontramos varia información que por el tema que me pregunta, que está en reserva, entiendo, se va a tener mesas técnicas a lo interno del Ministerio Público. Se trasladará la información que nosotros obtuvimos en estos inmuebles y si es de valor para las demás fiscalías, pues haremos los traslados de información a través de nuestros grupos de inteligencia y de investigación para que fueran ser fortalecidas la línea de investigación que ellos llevan. Por parte de la fiscalía estamos rastreando esas armas y la obtención y la búsqueda exhaustiva que se hizo en esa vivienda fue bastante para determinar y descartar que ahí había algún cuerpo. Le quiero comentar que esa es una de las viviendas que queda en la zona 3, barrio El Gallito, de lo que conocemos con las calaveras. Pero eso es un inmueble que está ya casi por caer al barranco. Entonces, era muy riesgoso embalar inclusive la evidencia dentro del mismo. Se hicieron los protocolos necesarios de resguardo de la evidencia para hacerlo en otro lugar. Perfecto, licenciado. Y en este caso también conversábamos con él sobre qué arma es la más utilizada de forma frecuente acá en nuestro país y nos decía que era la de 9 milímetros. Pero por eso es que se va a hacer el análisis de todas las que encontraron.